De mañana a las 11 de la mañana tienen su última conferencia, ella debería dar el comercial más completo, para que sigamos debatiendo, sigamos conversando, conociéndonos cada vez más, conociéndonos mejor, compartiendo nuestros puntos de vista y para poder coincidir en muchas cosas. Como dice Eugenia, para insistir Eugenia, no solamente decimos no al voto útil, yo insisto, ni un voto al PRI, ni un voto al PAN, y sí en favor de los partidos y los candidatos de la izquierda, los candidatos de la coalición para cambiar Veracruz. Independientemente de que no sean 100% de nuestro agrado, son los más cercanos a nuestros ideales, a nuestras convicciones y a nuestros intereses. Muchas gracias.